Jefe, muy buenas tardes. Acaba de pasar a tribuna y quisiera que nos, por favor, nos platicara el tema que llevó a cabo. Bueno, es muy importante corregir las actas de nacimiento de todos los guerrerenses, de los acapulqueños, de todos los grupos vulnerables y en general para toda la población, porque hay muchos problemas, pues en sus documentos de nacimiento, porque en unas les faltan más letras, en otras les pusieron de más. Y son errores, pues, de los trabajadores que trabajan en el registro civil, pues no le ponen atención, no le ponen cuidado. Por eso nosotros estamos exhortando ahora sí al Ejecutivo Estatal para que él destruya a las personas indicadas en el registro civil para que pongan más atención, para que el trabajador o el ciudadano o el guerrerense, el acapulqueño, pues no haga gastos, gastos extras, pues, porque hoy en día se vive, se vive a esta hora sí al día. Y si gastamos más, un viaje, o venir aquí a Chilpancing, o venir a la capital, son gastos. Y aparte se lleva un juicio, y los juicios tardan meses, seis meses, un año. Por eso se está exhortando al gobernador del estado para que destruya a la persona indicada del registro civil para que se corrigan las altas de nacimiento o documentos de nacimiento de la población de herencia. Diputado, pues, yo una pregunta, y qué bueno que esté aquí, pues, solamente comentar, pues, que está apoyándose en el arte también, que va a apoyar el evento El Dios del Arte. ¿Qué nos puede decir de eso también? Yo creo que es algo muy importante, yo creo que apoyar el arte, y más que nada que es Biblia, que es cristiano este evento, es muy importante, y son los valores, los valores, yo creo que a la población, a los guerrerenses, hoy más que nada ahorita con el problema que vive Guerrero, necesitamos, este, este, ese apoyo del arte a la población, este, esa cultura, pues, esa cultura de amor, de amar, de quererlo entre nosotros mismos. El arte, pues, ocupa muchas cosas, ocupa el amor, ¿sí? La cultura del arte es amor, amor, ¿sí? Por eso yo apoyo, yo apoyo, este, esas debidades, ¿sí? Señor diputado, por muchísimas gracias por esta entrevista, lo que quisiera agregar del extenso trabajo que viene haciendo, pues, a nivel estatal, porque ustedes recordamos que es diputado, líder moral de la CTM, una sección sindical muy importante, y no ha bajado la guardia de estar promoviendo la democracia industrial. Sí, trabajamos, necesitamos que trabajar, yo creo que aquí, si estamos aquí, tenemos que chambear, tenemos que trabajar siempre en beneficio de los guerrerenses, en beneficio de la sociedad, en beneficio de los esteritos, en beneficio de las colonias, en beneficio de los barrios históricos, en beneficio, pues, de toda la gente, ¿no? Yo creo que nosotros somos empleados del pueblo, a mí me paga el pueblo, y tengo que corresponderle al pueblo, y darle respuestas al pueblo, ¿sí? Yo dependo de un sector muy importante, que es el sector obrero, yo, pues, quiero ser siempre la voz de los trabajadores, y yo, con mucho honor, con mucho orgullo, representar al obrero aquí en el Congreso. Señor, pues, muchísimas gracias por esta entrevista, y gracias porque siempre defendiendo los valores y el registro civil y el trabajo, y la organización del pueblo. ¿Su nombre para sustento? Mi nombre es Rubén Escobar Abelar, secretario general del Sindicato Único y diputado local del Estado de Guerrero, a la orden. Gracias.